Actualmente municipios como San Cayetano o Tandil cuentan con sistemas de monitoreo de última generación. Debemos cambiar el sistema de cámaras para que brinde un mayor alcance y nitidez en las imágenes, logrando una rápida respuesta integral entre fuerzas de seguridad y salud. Nuestro objetivo es la modernización del sistema de monitoreo para la ciudad, acceso a las localidades y rutas. Que esta sea una herramienta más junto a la policía para combatir la inseguridad y bajar los siniestros viales. Evolucionemos juntos, desarrollos. Carlos Ávila, precandidato a intendente. Lista 132. Falta menos.